hola y bienvenidos a una nueva edición de mis favoritos de amazon como vieron en el título en este vídeo voy a estar mostrándoles productos para el hogar que me gustan hay productos para ya sea decoración organización es simplemente funcionalidad entonces voy a estar mostrándoles y llevándoles más o menos por cada sección de mi casa como el cuarto el baño y cosas así productos que he comprado para ciertas habitaciones que realmente me gustan bastante muchos de ellos son económicos algunos son un poquito más caros pero los voy a estar mostrando igual honestamente no sé cómo sea amazon en otros países para menos aquí en eeuu yo sé que es bien seguro la mayoría de las órdenes que yo he hecho nunca he tenido problemas y creo que ha habido una o dos órdenes en todo el tiempo que ordenado y créanme que yo ordenó bastante de ahí que tal vez el producto se perdió o no llegaron a entregármelo pero cuando pasan esas cosas me devuelven el dinero inmediatamente después de dos o tres días yo antes tenía la cuenta normal de amazon y con la cuenta normal me tomaba un poquito más de tiempo en llegar las cosas pero desde que me pase a la cuenta prime solamente tarda uno o dos días en llegar entonces es genial porque yo puedo comprar algo y el día siguiente o en dos días me están llegando las cosas que estoy pidiendo ahora un dato curioso por si es que no sabían es que sé que al menos aquí en eeuu a todos los estudiantes les dan cuenta gratis de prime en por medio año entonces básicamente los productos que te pueden llegar en uno o dos días lo tienes gratis y tienes que aprovechar eso si es que aún no lo estás haciendo hay varios productos que tengo en mi lista entonces para no serlo muy larga y que este vídeo no dure demasiado voy a tratar de ser específica y breve en cada explicación de los productos que les voy a mostrar antes de comenzar con los productos me encantaría invitarles a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificación que le den like al vídeo si es que les gusta al final y que también me dejen un comentario para saber qué opinan de este vídeo si les gusta alguno de los productos si es que ya tienen algunos o si quieren que yo pruebe algún producto y que les gusta me gustaría escuchar lo que ustedes piensan vamos a comenzar con la sección cocina entonces el primer producto que tengo para mostrarles es este producto chiquitito de aquí que es un sellador de bolsas en la cocina especialmente siempre siempre hay productos que son en bolsa que los abrimos pero no necesariamente usamos todo entonces de alguna manera tenemos que cerrarlo mantenerlo sellado para que no entre el aire o que no se mal logre entonces lo que yo hacía antes lo que hacía mi mamá siempre y creo que lo que muchas personas hacemos es usar clips o ganchitos para mantenerlo cerrado lo juntamos, lo enrollamos y luego ponemos un ganchito entonces cuando encontré este producto ya estaba muy emocionada por probarlo ya no tengo que usar ningún gancho ahora simplemente uso esto usar este producto es súper fácil lo único que tienes que hacer es asegurarte que tenga baterías para poder usar y tiene dos lados entonces el lado que tiene un más es para sellar y el lado que tiene un menos es para cortar o abrir entonces simplemente coges la bolsa y lo pasas lentamente mientras más delgada es la bolsa hazlo un poquito más rápido mientras más gruesa es la bolsa hazlo un poquito más lento para que pueda sellarse bien el segundo producto es mi dispensador de aceite la razón por la que a mí me gusta principalmente es una por cómo se ve lo uso básicamente como una pieza de decoración en mi cocina hace que se vea bonito que muestre el aceite bien porque no me gusta tanto como mostrar la botella del aceite que tiene su etiqueta bien grande y en general es más que todo por cómo se ve generalmente cuando yo he usado las botellas antes para vaciar el aceite en ya sea en la sartén o donde sea al momento de levantarlo el aceite caía por la botella y por fuera estaba toda grasosa o aceitosa como siempre tengo a mi bebé aquí al costado entonces cualquier ruido que escuchen es ella está bien está jugando aquí al costado pero simplemente al momento de vaciar el aceite y levantar la botella cualquier resto de aceite que caiga se queda atrapado en la parte de encima entonces la botella se queda libre de grasa y eso es lo que me gusta bastante también el siguiente producto es un organizador de cubiertos entonces este es de bambú, es de maderita y lo que me encanta es que se pueda expandir si ustedes tienen un cajón más grande pueden simplemente expandirlo y guardar más productos ahí es muy firme, espacioso y me gusta que hace que cada cosa tenga su lugar el siguiente producto es una fuente para hielos de silicona entonces imagino que ustedes ya han visto varios de estos o que tal vez ya tienen en su hogar alguno de estos, si aún no lo tienen créanme que tienen que probarlo es mucho más fácil poder sacar los hielos de una fuente de silicona a una fuente de plástico pero no solamente que es más fácil sino lo que yo tengo tiene formas que son súper geniales una de las formas es bolas, puedo hacer bolas de hielos la siguiente forma es cuadrados y también el siguiente es como un hexágono no ocupan mucho espacio, son fáciles de limpiar, guardar y simplemente me encantan hace que cualquier bebida que tengo se vea mucho más divertida Giselle estaba comenzando a molestarse entonces voy a tener que cargarla mientras sigo grabando pasamos a la siguiente categoría que son los baños como les dije al inicio no todos los productos que les voy a mostrar son completamente necesarios pero si son como yo que me gusta tener cosas lindas, que se vean bien y no sé, simplemente por decoración también les van a gustar algunos de esos productos entonces el primero que les voy a mostrar son botellas para shampoo y acondicionador ustedes estarán como botellas porque los shampoo y acondicionador ya vienen en botellas entonces sí, son botellas que vienen con algunos stickers y todo para colocar shampoo y acondicionador y tenerlo que se vea mucho más bonito en lugar de tener las botellas normales que son generalmente como coloridas, no tan bonitas eso es lo que me gusta tener y que hace que mi baño se vea más bonito el siguiente producto es un set de cuatro frasquitos así como estos para guardar cosas que son necesarias en el baño pero también mostrarlas como parte de decoración entonces yo tengo mis hisopos en uno y aquí tengo bolitas de algodón y tengo dos igualitos que están en el baño de invitados también entonces hace que las cosas que normalmente necesitamos al momento de salir de la ducha ya están los hisopos o para desmaquillarnos podemos usarlo, tenerlos a la vista que sea más fácil de usar pero también que se pueda usar como decoración el siguiente producto que tengo en mi baño es una balanza antes tenía una balanza normal que solamente te paras y luego te dice el número de tu peso pero la que les voy a mostrar ahora es diferente es esta de aquí, como pueden ver tiene esta como metales en las puntas porque lo que hace esta balanza no solamente es decirte tu peso pero se conecta con una aplicación en tu celular que tienes que descargar para usarla con este producto y te va a salir información de tu peso, de tu masa muscular, de tu porcentaje de grasa en el cuerpo tu porcentaje de agua en el cuerpo y simplemente números más específicos de lo que consiste tu cuerpo hace que pueda haber un mejor control y manejo de básicamente tu organismo ahora pasando a mi habitación, el primer producto que les quiero mostrar es este de aquí que uso para básicamente, como pueden ver, colocar mis collares o medellitas que son mis favoritos y que los uso constantemente si lo tengo encima de mi cómoda y simplemente puedo ver y coger y también si es que me los quito ponerlos ahí de inmediato no se me enreda, me encanta el color, me encanta el material y definitivamente tiene esas dos funciones de ayudarme a organizar pero también de hacer decoración el siguiente producto es muy similar, también lo uso para organizar mis joyas pero es un poquito más grande y es para las demás que tengo entonces como pueden ver es esta caja de velvet no sé cómo se diría velvet en español me encanta que tenga esto de vidrio acá porque así puedo ver claramente todo lo que tengo y como pueden ver tiene toda esta sección para, puede ser anillos yo coloco mis anillos aquí abajo y también aretes que son un poquito más grandes y los quiero tener como más exhibidos o expuestos los tengo ahí y también como otros aretes o demás joyitas en los costados de acá por el hecho de que se ve bien bonito, el color es bonito, lo tengo afuera y también como básicamente exhibición, parte de decoración de mi cuarto el siguiente producto en mi habitación es mi cama que compramos en Amazon entonces cuando mi esposo y yo nos casamos nosotros teníamos una cama que nos regaló su hermano que era de maderita y nos sirvió muy bien todo nuestro primer año de matrimonio, un poquito más pero ya queríamos cambiar de cama entonces cuando comenzamos a buscar cama había camas que realmente estaban miles de dólares y nosotros no podíamos y no queríamos pagar tanto dinero al menos en ese entonces por una cama y lo que hice fue entrar a Amazon y comenzar a buscar diferentes opciones y encontré este acá que realmente tenía el diseño que me gustaba el color está muy bonito y cuando vi las reseñas había muchísimas reseñas buenas entonces decidimos comprarla lo tenemos más de un año y medio y estoy muy feliz de que lo compramos porque como les dije me encanta el color, me encanta el diseño y es firme, mi sobrino si yo hemos saltado en esta cama no hemos tenido ningún problema hasta ahora entonces estoy muy feliz de hacer esta compra ustedes están en busca de una cama esta sería una de mis sugerencias por ustedes por experiencia propia siguiente producto serían mis almohadas que también las compramos en Amazon entonces si ustedes ven mi cama tiene varias almohadas pero las almohadas principales que usamos para dormir esas son las que compré en Amazon si a ustedes les gustan las almohadas como un poquito suavecitas que se sienten como nubes les van a encantar esas almohadas me gusta que tengan diferentes tamaños disponibles porque antes nosotros teníamos las almohadas de tamaño estándar que nuestra cama que es de tamaño king se veían bien chiquitas entonces cuando compramos esta me gusta más el look que le da a toda la cama creo que al final de cuentas tener almohadas cómodas también ayudan a dormir mejor siguiente producto es un proyector, un mini proyector de hecho en mi cuarto mi esposo y yo no tenemos un televisor y de hecho nosotros no somos de ver mucha televisión entonces no tiene sentido para nosotros comprar un televisor más pero a veces nos daban ganas de ver películas o shows en nuestra cama echaditos entonces lo que hicimos fue comprar un mini proyector entonces esta que tenemos realmente nos gusta bastante nos gusta que no solamente sea proyector que podamos conectar al laptop sino que también se conecta a través de wifi entonces puedo conectarlo a mi celular y realmente cualquier video que tenga en mi celular o cosas lo puedo proyectar con el proyector directamente de mi celular si tiene sentido entonces es bien chévere ahora los siguientes productos que les voy a estar mencionando simplemente son productos que están ya en diferentes lugares de la casa que cumplen diferentes funciones entonces vamos a comenzar con el stand para laptop que compré mi esposo cuando todo esto de la pandemia comenzó y muchas personas tenían que comenzar a trabajar desde casa mi esposo trajo varias de sus computadoras del trabajo aquí en la casa y honestamente no tenemos mucho espacio para como tener una oficina específica para él y lo que hicimos fue crear como un pequeño espacio de su oficina en el cuarto de Hazel entonces tenemos una mesita con las diferentes computadoras creo que tiene como tres o cuatro monitores en esa mesita tiene uno que está en el piso y tenía su laptop que no sabía dónde ponerla lo que hice fue entrar a Amazon y buscar diferentes opciones que podría servir para como mantener su laptop a la altura de la mesa el laptop de mi esposo es bien grande entonces teníamos que asegurarnos de que sea suficientemente grande me aseguré de que todo eso esté bien y él lo ama realmente también otro uso que se le puede dar a este stand es simplemente usarlo para el proyector que les dije que tenemos en nuestro cuarto y creo que fue una muy buena compra y más que mi favorito creo que es su favorito de Amazon hablando de stands también les quería mostrar este stand para celular la base es firme y pesadita entonces eso hace que no se caiga cuando colocas el teléfono aquí me gusta porque toda esta sección de aquí se puede doblar la puedes manejar como quieras en Instagram yo estoy constantemente compartiendo ya sea tutoriales de maquillaje o cabello o mostrando recetas de diferentes cosas entonces siempre buscar un espacio para colocar mi celular era un poquito difícil pero desde que tengo esto simplemente coloco mi celular lo muevo como quiero y problema solucionado también cuando hago videollamadas con mi familia es más fácil simplemente tener el celular ahí en lugar de estar como agarrándolo todo el tiempo para tomar fotos realmente he usado para diferentes cosas y no está muy caro entonces si ustedes están constantemente usando un celular o para hacer lo que sea creo que este es un buen stand para el celular el siguiente producto sería nuestra mesita que tenemos para nuestro televisor en la sala este TV stand tiene un lugar especial en mi corazón porque fue una de nuestras primeras compras como grandes de recién casados me encanta creo que mi parte favorita es la chimenea que tiene es artificial obviamente pero me encanta que tenga dos opciones de prender el fuego por sí solo y también puede dar calefacción ok para terminar este producto final creo que es el más barato de todos los que les he mostrado hasta ahora pero creo que es uno de los más importantes sobre todo si a ustedes les preocupa la privacidad desde que yo me enteré que hay la posibilidad de que podamos ser espiados a través de nuestras cámaras que vienen de nuestras laptops yo me quedé toda así coseada entonces lo que decía siempre era colocar un sticker o un pedazo de cinta para tapar la cámara entonces estaba en Amazon y encontré como estos productos chiquititos que básicamente son específicamente para cubrir la cámara de la laptop que tienes la opción de deslizarlo a un costado mi esposo y yo juntos tenemos tres laptops diferentes y cada laptop ha funcionado perfectamente bien entonces si es que aún no cubren las cámaras de sus laptops les recomiendo que lo hagan aunque sea con un sticker como yo lo hacía antes pero es algo simplemente por precaución y privacidad si les gustó alguno de los productos voy a dejar los links en la cajita de descripción para que puedan revisarlos si están interesadas muchas gracias por acompañarme en este video recuerden que subo videos nuevos cada semana me encantaría que te conectes conmigo soy Silvia Masen en Instagram y también voy a dejar el link en la cajita de descripción espero que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!